bienvenidos a este canal de filosofía teología y la visión franciscana del hombre y de la vida hablaremos sobre el lunes santo el lunes de autoridad la noche del domingo fue intensa para jesús explica muchas cosas a los suyos pero sobre todo ahora su alma está en tensión una noche intensa porque jesús explica a los suyos el misterio de la salvación especialmente los invita a orar y ora con ellos ve quiere siente habla con el padre es invadido por el espíritu santo que le empuja al sacrificio vive un amor intenso y dolorido ante sus ojos desfilan los sucesos de aquellos tres años y la humanidad entera con sus miles de historias individuales se le hace presente es la oración del mediador entre dios y los hombres y vive su función con intensidad pero hablemos un poco sobre la maldición de la higuera también ayuna su espíritu no se relaja el lunes al encaminarse de nuevo al templo de jerusalén sintió hambre pero en lugar de recurrir a los suyos pidiendo alimento se dirige hacia una higuera buscándolo sabe que florecen hacia junio y raramente lo hacen en abril pero le mueve un deseo intenso de que israel de buenos frutos a pesar de todas las evidencias tiene hambre del amor de su pueblo y de todos los hombres pero aquel pueblo es como la higuera que tiene muchas hojas y ningún fruto surge la ira profética como el relámpago en un cielo de tormentas y clama hablando con el árbol y más aún con su pueblo que nunca jamás coma nadie fruto de ti los discípulos escuchaban sorprendidos precisamente la narración del evangelio de marcos al día siguiente por la mañana al pasar vieron que la higuera se había secado de raíz los discípulos estaban acostumbrados a los milagros pero esta vez se sorprenden pues se dan cuenta que forma parte del mensaje de jesús que les habla por medio de un símbolo un árbol frondoso y prometedor se ha secado casi de repente y acordándose pedro le dijo rabí mira la higuera que maldijiste se ha secado era como decirle explícanos esta nueva parábola unida a un milagro tan extraño jesús abre su alma y les explica algo esencial el valor de la fe y la importancia del perdón y les contestó tengan fe en dios la necesitarán pues dentro de poco van a ver la debilidad de dios o mejor un manifestarse del amor divino que se abajará al máximo para ganar la buena voluntad de los hombres para personas acostumbradas a considerar a dios lleno de poder y majestad es un escándalo verle humilde para vivir el misterio del perdón la segunda expulsión de mercaderes en el templo es otro aspecto que gira en torno al lunes santo al comenzar la vida pública jesús expulsó a los mercaderes del templo en un acto que suscitó esperanzas en algunos y enemistad en los comprometidos con el mercadeo de las cosas de dios ahora va a suceder algo similar pero no en vano han transcurrido tres años de intensa evangelización jesús ya no se presenta sólo como un reformador religioso pues en el templo se ha proclamado el hijo de dios igual al padre está hablando en su casa en la casa de dios y todo su poder se dejará ver con fuerza hemos dicho que padre e hijo tienen la misma naturaleza divina llegan a jerusalén y entrando en el templo comenzó a expulsar a los que vendían y a los que compraban en el templo y derribó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y no permitía que nadie transportase cosas por el templo y les enseñaba diciendo no está escrito que mi casa será llamada casa de oración para todas las gentes ustedes en cambio la han convertido en una cueva de ladrones su acción no encuentra ahora gente sorprendidas por el desconocido galileo ahora todos saben que él actúa con santa ira se ha proclamado mesías ha sido aclamado por el pueblo y discutido por los príncipes temen recogen sus enseres y huyen la actividad era grande en el mercado del templo durante la pascua miles de sacrificios multitud de animales vocerío paso por el centro del templo y nada de oración pero la acción apunta más alto los responsables son los que dirigen el templo el sumo sacerdote permite aquel barullo porque se enriquece con cada transacción si el dinero fluye a sus arcas poco le importa el orden del templo los que le asisten también son colaboradores de aquel abuso en realidad la gloria del altísimo era cuestión muy lejana de sus intereses aquí está la raíz del rechazo de jesús como mesías que se manifiesta como el hijo de dios si fuesen hombres de oración si estuviesen unidos con dios descubrirían la verdad del enviado de dios pero no lo son por eso cuando los príncipes de los sacerdotes y los escribas lo supieron buscaban el modo de perderle pues le temían ya que toda la muchedumbre estaba admirada de su doctrina por ello surge la idea siempre el mismo tema la rabia crece en sus corazones el mismo sanedrín ha determinado que se le mate pero jesús actúa con impunidad en el templo es más actúa haciendo y deshaciendo enseñando y corrigiendo abusos parece que les provoca y ellos no pueden aguantar por eso con irritación se enfrentan con jesús sin atender a sutilezas a gritos y mientras paseaba por el templo se le acercan los príncipes de los sacerdotes los escribas y los ancianos y le dicen con qué potestad haces tales cosas o quién te ha dado la potestad para hacerlas siempre es el mismo tema quién eres como si no lo hubiese dejado claro muchas veces allí mismo pero no quieren aceptarlo ninguna razón les moverá de su incredulidad por eso jesús les contestó de un modo sorprendente yo también les haré una pregunta respóndanme y les diré con qué autoridad hago estas cosas el bautismo de juan era del cielo o de los hombres y deliberaban entre sí diciendo si decimos que del cielo dirá porque pues no creen pero vamos a decir que de los hombres temían a la gente pues todos tenían a juan como un verdadero profeta y contestaron a jesús no lo sabemos entonces jesús les dice pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago estas cosas la autoridad de jesús jesús tiene autoridad de rey tiene la autoridad de quien tiene poder de hacer milagros tiene autoridad de hombre perfecto y sabio tiene la autoridad de hijo de dios tiene la autoridad del padre que le ha dado todo poder ninguna de ellas es aceptada por aquellos hombres de corazón envilecido y duro sus mentes bullen ante la cuestión de quedar bien con el pueblo y se refugian en la evasiva cuando se les enfrenta con la verdad jesús no puede actuar con la claridad de la verdad a los que están cerrados a su luz y deja en evidencia a los que no quisieron creer en el bautista y no quieren creer en él hasta aquí en esta breve reflexión sobre el lunes santo el lunes de autoridad agradezco a todos ustedes su amable atención nos vemos en la siguiente sesión y noticia veritatis proficere pax et bonum